Grupo Cero Televisión Deseo, ambiciones, que hoy haya más Un reto para nuestros internautas, astronautas que compartan en sus redes y consigamos hoy superar los semivisionados Y comencemos la noche maravillosamente porque salió el verso a la calle Ángeles con cascabeles y notas en la garganta volando al aire Vuelan las manos como hábiles nadadoras tratando de alcanzar el canto Y los tacones resuenan haciendo brillar la noche en un mar de ensueños Fuego en la espalda que siente el cuerpo de la danza y la bailaora Un ángel derribado por el amor suelta su cabellera y su cintura Es un junco quebrado por el viento Una joya que nos muestra el poeta haciendo del flamenco una mujer sin par Miguel Oscar Menasa, el poeta del tango Tiene la virtud de reunir estas artes con la fuerza y originalidad que caracterizan su amplia obra artística Virginia Valcominos, el ángel gitano, poeta, pintora, psicoanalista, psicóloga Comenzó a bailar flamenco desde niña pero cuando se encontró con la poesía Con la poesía de Miguel Oscar Menasa fue perfeccionando su arte hasta entregarnos lo que hoy van a ver ustedes Y los acordes de una guitarra no podían faltar Y ahí tenemos esas manos maravillosas de Antonio Amaya Porque esa conversación entre la poesía y el baile es un amor que se hace realidad sobre las tablas Les dejo con los artistas muchísimas gracias Y queremos decir que somos una realidad, no somos ninguna quimera Alegría Con alegría Así fue como se casó mi tía ¡Gracias! 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 ¿Dónde estuviste? ¿Estuviste comprando tu doni? ¡Gracias! Sí, tengo un chiste que es... ¡Venga! Está un mexicano tomando su café con leche y entra un yankee masticando chique Entonces le dice ¿Usted se come el pan con el mundo norteamericano americano? Y dice, sí, claro No, nosotros comemos fruta con la semilla y la cáscara que sobra la reciclamos hacemos mermelada y la exportamos a México Y el tipo sigue ¿Y usted qué? ¿Tome mermelada? ¿Come? No, nosotros no comemos mermelada Nosotros no La mermelada la reciclamos No Hacemos pastillas para latos y la mandamos a México Entonces el mexicano ya alcanza y dice Y cuando ¿Ustedes qué hacen con los condones cuando los utilizan? ¿No? Los tiramos a la basura Le dice el norteamericano Y dice, ah, no, nosotros no Nosotros no Nosotros lo metemos en una recicladora Lo reciclamos Hacemos chicle y lo exportamos a Estados Unidos Adelante Adelante Compartan, compartan Que compartir da bienestar Alarga la vida Serena la vejez Aumenta la potencia genital ¡Vamos! 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 ¡Soy el cantor! ¡Soy el cantor! ¡Venga! 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 ¡Soy el cantor! ¡Pedije dulcemente! ¡No tengo nada que perder! ¡Sólo mi canto! ¡Así que usted y yo, podríamos besarnos! Fijar fuerte a tierra con armas altas Ya sé que no es decente amar la vida tanto Que no es sincero, honesto, creerlo para mí El infinito fuego debe ser apagado El inquietante deseo debe morir Sin embargo, usted y yo Podríamos hundirnos brevemente en el abismo Llenar todo el abismo con mi canto Aunque en verdad nadie lo quiera Vivir Vivir Podríamos mil años Yo sería el cantor De usted Mi canto Y yo 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 Carmen Está llegando No, arriba ¿A dónde? Arriba Vengo a comprar un vestido Vengo a comprar un vestido Y estaba todo cerrado Y mi niña lloró tanto Y el mundo Todo el poblado Después Ya sin rumbo fijo Caminamos Lentamente Hasta llegar a una plaza De un poblado Diferente De gol Y mi niña dijo Vénganos en la gran fiesta Aunque nadie lo permita Desnuda Fue bailar Y para nuestra sorpresa Un ángel apareció Con un vestido en su mano Y a mi niña Regaló Milagro dijo La niña Y milagro Dijo yo Y el ángel Se fue contento Y al irse Nos salió La niña Comenzamos A correr Por la avenida Para llegar a la fiesta Con tiempo Para ensayar El vestido era tan bello Que la niña Relucía Y yo Me puse a cantar Con un loco De alegría Y así Cantando y bailando En la gran fiesta del pueblo Recibimos el aplauso Que jamás Olvidaremos De gol Verá Niñadito Esta no es la gran fiesta Aunque nadie lo permita Desnuda De bailar Y para nuestra sorpresa Un ángel Apareció Con un vestido En sus manos Que a mi niña Regaló Milagro Dijo La niña Y milagro Dije yo Y el ángel Se fue contento Y ahí dice Los saludó Por favor Y ahora Carmen ¿Dónde estás? Aquí Vení, vení A ver La chistóloga oficial del Grupo Centro Hay una encuesta Toma No, ¿podemos dar el micrófono? Esto siempre es igual Hay una encuesta A la puerta del supermercado De la televisión A ver, a ver, señora Usted, usted Queremos saber cuál es la frecuencia Con que tiene relaciones sexuales ¿Cuál es su frecuencia de sexo? A la semana Uy, a la semana Yo hago todos los días tres o cuatro veces ¿Cómo que tres o cuatro veces al día? Dice, sí, mire Yo por la mañana cojo a los niños Los pisto Los llevo al colegio Y cuando los dejo ahí, vuelvo a casa Y mi horita de sexo no me la quita nadie Después Voy a buscarlos al colegio Les doy la comida, no sé qué Y les pongo a ver los dibujitos Y tal, y mi horita de sexo No me la quita nadie Luego los llevo a las actividades extraescolares Y cuando vuelvo a casa Y cuando vuelvo a casa, mi horita de sexo no me la quita nadie Voy y lo recojo así como a las cinco de la tarde Viciosa Le pongo la merienda ¿Eh? Viciosa Tu abuela ¿Qué cosa? Viciosa Le pongo la merienda Y mi horita de sexo no me la quita nadie Luego voy y los acuesto y tal y cual Y ya la de la televisión dice Pero señora, usted qué entiende por relaciones sexuales y tal Joder, lo de toda la vida Todo lo que jode Lavar, fregar, planchar y tal suelo Y ya la de la gente Ten, 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 ten. He jugado de mar, quiero confesarme delante de la gente y mi familia en mi vida. He jugado de todo y todo lo perdí, le prometí a mi mujer serle fiel hasta la muerte. Una noche, mi recuerdo, jugando en el casino, llevo la suerte y me dijo, si pudiera delirarte de tanto compromiso, llamarme con locura, con suerte te daré. Si pudiera delirarte de tanto compromiso, llamarme con locura, con suerte te daré. Y para darme ánimo, médico juega nueve, y yo no le creía cuando el nueve salió. Para darme ánimo, médico juega nueve, y yo no le creía cuando el nueve salió. Y para darme ánimo, médico juega nueve, y yo no le creía cuando el nueve salió. Y para darme ánimo, médico juega nueve, y yo no le creía cuando el nueve salió. Y para darme ánimo, médico juega nueve, y yo no le creía cuando el nueve salió. Y para darme ánimo, médico juega nueve, y yo no le creía cuando el nueve salió. Y para darme ánimo, médico juega nueve, y yo no le creía cuando el nueve salió. Y para darme ánimo, médico juega nueve, y yo no le creía cuando el nueve salió. ¡Gracias! ¡Vamos a salvar! ¡Tenemos la fusión! ¡Gracias, Governmental! ¡Olé Artista! ¡Bueno trabajo! Olga de Lucía, quiere ser la 60001 ¿Qué? ¿Que je dice? Que de este caso la novela dice que es goza más para los 60001 que lo hemos conseguido bueno no fue París fue Buenos Aires no fue París fue Buenos Aires la que me vio nacer por eso no me asustan soy del tango la brisa que se mueve a la retras de los pies la cintura de plata que se quiebra al compás el hombre que murió a la mañana siguiente vamos a ver la baila voy del tango los perros ecuménicos los perros que en presencia me inscriben pasiones el cuantón tozoloco le ladran a la luna cuando en la acera la clase la amada del portal una daga de miedo la esclavó en su garganta una daga de celos la condenó a morir un hombre enamorado enamorado de otro hombre una daga de horror que sin amarla la amada voy del tango el amigo del alma que no llegue a las 12 así no se los pega que te bajaste la junta cuando la junta duele que no comparte nunca contigo el camino y también con el tango el obrero que roba pensando en sus hijos un poco de pan con el pan de la noche el sembrano el sembrano el sembrano el palo de la esquina ya nos quiere alumbrar ¡Bravo! 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 ¿La corbata? ¡Sí! el cura le dice a la chica oh Teresa ¿cuánto hace que no venías a confesarte? ¿cómo estás querida? muy bien padre tengo novio ahora ¿ah sí? ¿y qué hace? nada vamos a la playa nos desnudamos y corremos por el agua por la playa y jugamos por las olas levantamos conchitas del suelo pero pero desnudos sí padre desnudos ¿y eso no le trae malos pensamientos? sí padre pero follanos y se nos van mientras se puede la playa ¡es la llave! ¡es la llave! ¡es la llave! Mientras esperaba el gas Escribí algún poema Para que nadie pueda dudar Que he venido a trabajar Un poema melodioso Que te arranque alguna lágrima Así no podré dudar Es tu deseo Me va a volverte a llegar Tal vez más tarde que nunca Con que te odio y vestida Saludando a todo el barrio Y hay una caricia tan Subiendo por tu cintura Luego de ser en tus labios Yo cuyo tu cintura Y si no te puedes ir Porque a mi lado te quedas Tú un pate sola con los Que así haremos el amor Y si no te puedes ir Porque a mi lado te quedas Tú un pate sola con los Que así haremos el amor Y nuestro cuerpo será El perfume de la rosa Y nuestro cuerpo será El perfume de la rosa Y nuestras almas serán Las espinas de la rosa Y nuestras almas serán Las espinas de la rosa Las espinas de la rosa ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ole, ole y ole!